Bienvenidos, esto es Flash Innovación, Tecnologías y Tendencias en el Sector Construcción. En Qatar están construyendo lo que ellos han denominado como el puente más hermoso del mundo. Ubicado en la bahía de Doha, en Qatar, este conjunto de tres puentes interconectados abarcarán casi 10 kilómetros en total. Diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava, el puente conectará el Distrito Cultural de la ciudad con el Aeropuerto Internacional de Hamad y el Distrito Central de Negocios en West Bay. Los puentes, que están diseñados para permitir el paso de 2.000 vehículos por hora a través de cada una de sus pistas, también están flanqueados por una serie de túneles submarinos para gestionar y dirigir el flujo del tráfico a través de la bahía. El más complejo de los puentes, con dos pisos, se eleva sobre los carriles para automóviles unos 120 metros y dos de sus tramos se apartarán entre sí a una distancia de más de 700 metros. El proyecto es de 2014. Sin embargo, los últimos reportes indicarían que se habría reactivado el proyecto para iniciar su construcción en el tercer trimestre de 2020 de cara a la Copa Mundial de Fútbol que se realizará en Qatar en 2022. Esto fue Flash Innovación. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, visitar nuestro sitio web www.cdt.cl y estar atentos a todos los informes de innovación que CDT tiene para ti. No lo olvides, quédate, infórmate y capacítate en casa junto a la CDT. Hasta pronto.